Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Víctor. ¿Víctor? Vale, ¿y de dónde eres, Víctor? Del barrio El Pilar, de Madrid. Ah, vale. ¿Y por qué estás aquí en Val de Núñez? Eh, porque mi padre tiene aquí un chalet. Ah, vale, sí. Ahí en la organización de arriba. Vale. ¿Y tú estás en esta peña? Los que faltaban, ¿no? Sí. ¿Y qué tal la fiesta? Muy bien, muy bien. Aquí entre nosotros nos pasamos muy bien. Sí. Sí. Bueno. Estamos como en familia aquí. Sí, sí. Se nota, ¿eh? Y, y, Víctor, ¿para ti cuál es la mejor cosa de las fiestas en tu opinión? La peña. La peña. La peña. ¿Pero por qué? Como estamos nosotros aquí. Estamos como si fuera una familia. Sí. 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 Bueno, en este momento, no sé qué hora es, como las dos de la mañana, algo así, ¿no? Tres, ¿no? A tres. ¿A qué hora termináis? Cuando ya el cuerpo no puede. Cuando salga el sol. La mañana, dos de la mañana, cuando ya no puede más. Vale. Vale. Ya hasta que termine. ¿Y en esta peña cuántas personas hay? Aquí seremos ahora unas treinta personas, por hoy, no menos. Guau. ¿Y mañana va a ser un poco más grande la fiesta? Mañana sí, mañana es más. Mañana es el día grande. Y, Víctor, dicen que mañana a las siete y media van a correr los foros. Sí, exactamente. ¿Vas a correr tú? Yo desde fuera. Ah, vale. Estoy gordo. Antes sí, ya dos. Es un poco peligroso, ¿no? Sí, hay que saber. Sí. Pero te pillas y te puedes matar. Claro, por supuesto. No hay problema. Y normalmente, o no sé, pero ¿cuánta gente corre? Mucha gente. Mucha gente. ¡Ah! Qué rico, ¿eh? Mucha gente, ¿no? Sí. Te hago mucho alpado. Bueno. Bueno, entonces, Víctor, muchísimas gracias. Venga. Que los paguen muy bien. Saludos. A ver. Saludos.